Bueno, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, jóvenes congresistas, a la mesa. Es muy breve mi intervención después de haber leído esta importante iniciativa, todo lo que vaya con transparencia, rendición de cuentas, todo lo que combata la corrupción, creo que es bueno y sano para el desarrollo de cualquier sociedad y de cualquier gobierno. Pero yo creo que habría que incluir, invitaría a los promoventes, a la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, a mi compañero el diputado Pedro Pérez, que promuevan un exhorto de obvia y pronta resolución para incorporar a otras instituciones que no están aquí y que sí deberían de estar, porque este tema no es sólo para tres o cuatro instituciones como la Fiscalía, donde sabemos que hay muchas irregularidades y otras de justicia administrativa, que los resultados son muy pobres, pero hay otras instituciones muy importantes que sí también deben de ser incorporadas a este tema y creo que estamos a tiempo para que se pueda hacer por parte de los mismos promoventes. Muchas gracias.